¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. El próximo ejemplo que decidí seleccionar y que une primer álbum, gran portada, relación artes visuales y música, es este primer álbum debut de Gentle Giant, que también, como en los casos anteriores, juega con el mismo nombre de la banda para su primer álbum. El nombre precisamente de la banda es Gentle Giant y el nombre del álbum es Gentle Giant. Este es un álbum conceptual muy interesante para mí, importantísimo en lo progresivo, en lo que tiene que ver con los inicios del rock progresivo. Digamos que para mí es una banda no tan popular, sí de culto y muy importante, quizás un poquito subvalorada en lo que es el público en general. Y este álbum tiene que ver con la historia de una persona real, de gran tamaño, que era una especie, era como un gigante. Y todo el álbum tiene que ver con esta relación, con este personaje del gigante. La portada es de George Wonderwood, que bueno, que gran debut, pero tuvo un problema este lanzamiento y es interesante esta historia del lanzamiento del disco. Es un gran álbum, un álbum que a mí de hecho me gusta mucho, pero el problema es en el momento en el que aparece este álbum. aparece compitiendo con King Crimson, precisamente el que veíamos hace un momento, y se asumió, o en gran sentido el público y la crítica señaló a Gentle Giant como una especie de banda imitadora, casi que de segunda fila. Y la verdad es muy injusto porque es una banda genuina y auténtica. Pero tengamos en cuenta que la publicación de In the Call of the Crimson King fue en el año 69 y este álbum demoró un poquito en salir, casi un año más. Y en ese sentido pues ya había un impacto del álbum de King Crimson, del primer álbum de King Crimson. Y además es un momento en el que había una competencia muy grande con muchos grupos dentro de este rock progresivo que se empezaba a vincular, a formar. En este caso Gentle Giant vincula rock progresivo, rock duro, folk, música medieval, muy importante esa tradición medieval en ellos. Y pues incluso algo relacionado con estructuras de la música del jazz. George Wonderwood, pintor que está detrás de esta portada de este gran álbum, es muy importante ver un poco la historia de este pintor. Él empieza intentando vincularse al negocio de la música, pero cuando se da cuenta que no era el negocio adecuado para él, regresa a estudiar artes y trabaja en el diseño de estudios como ilustrador. Inicialmente se especializa en temas relacionados con la fantasía, el horror, la ciencia ficción y todo esto en tanto a las cubiertas de libros. Pero vuelve a vincularse al mundo de la música, al negocio de la música y empieza a trabajar artísticamente para este mundo. Se convierte en un artista freelance y se establece a sí mismo como un importante ilustrador, haciendo cubiertas de álbumes para muchos artistas, como T-Rex, The Fix, Procol Harum, Moddehupal, para David Bowie. Y produjo cientos de cubiertas de libros, de álbumes LP y de covers de CDs. Es un gran artista pintor que utiliza esta cuestión del rostro, del retrato, pero vinculado a lo que sería un mundo del surrealismo. Por tanto, se asume o se entiende como un artista surrealista y visionario que cuestiona la realidad como representación y va más allá en la imagen misma. Es una pintura de una gran técnica, miren el tema de los sombreados, miren el tema de los volúmenes, miren el tema de los valores, del tono, de la relación también compositiva, esas complejidades compositivas que parecen a veces imposibles. Son unos cuadros fantásticos, gran pintor, importante la pintura como hace presencia entonces en la cultura en general. Y aquí hay una anécdota que es para morir. Hay algo que identifica fundamentalmente a David Bowie y es la diferencia de coloración entre sus dos ojos. Esta diferencia de coloración se dio por un accidente y precisamente la huella de este artista, de George Wonderwood, que además miren como en sus piezas trabaja el rostro, trabaja el retrato, va directamente al rostro. Y dejó su huella artística, su marca artística y su gran obra fue provocar este doble color en los ojos de David Bowie. ¿Y por qué pasa esto y cómo sucede esto? Porque se pelean por una chica y él le golpea en el ojo y pues porque tenía un anillo alcanza a lastimarlo demasiado. Y David Bowie de hecho casi queda sin visión de ese ojo y desde ese momento David Bowie por la afectación del ojo tiene un color distinto en un ojo. Y bueno, de hecho fueron grandes amigos, una gran relación entre ellos. Y lo que se cuenta en las historias y en las anécdotas y en las memorias es que eso no implicó para nada que esa amistad se perdiera o se rompiera y hubiera una afectación. Entonces aquí tenemos el ojo de David Bowie como una gran obra de este pintor George Wonderwood. Tienen entonces dos grandes obras, la portada de Gentle Giant y el ojo de David Bowie.